Míralo ahí, ahí tenemos la situación Ahí está audio, ahí fue, Aníbal tuvo ahí ayer Vamos a escuchar porque le entrevistó a alguien Sí, adelante Bueno, esa es la fila del banco de reservas de la calle del Sol Que le daba la vuelta a la cuadra completa Sí, sí, sí Le daba la vuelta a la cuadra completa Sí, sí, sí